Los Ángeles, f. guión El estudio Universal Pictures llevará al cine la historia de amor entre John Lennon y Yoko Ono en una película que dirigirá Jean-Marc Vallée, Big Little Lies, informó y el blog especializado Deadline. La compañía ha adquirido el libreto escrito por Anson Inkarten, uno de los co-guionistas de Bohemian Rhapsody, una cinta sobre Freddie Mercury, que llegará a los cines. Solo el amor entre John Lennon y Yoko Ono los productores explicaron que la película no tocará el asesinato del ex miembro de The Beatles, y que tratará de ser una celebración de las vidas y la relación de la pareja. Aunque aún no se han cerrado los acuerdos, se espera que el film utilice la música creada por el propio Lennon. Ono y Lennon, que por entonces estaba casado con Cynthia Powell, se conocieron a finales de la década de 1960, cuando ella era una incipiente artista, y él una de las mayores estrellas musicales del mundo. Juntos se convirtieron en activistas por la paz y en símbolos contra la guerra. El rodaje podría comenzar a finales del año que viene. Te puede interesar. Secuela de Wonder Woman retrasa su estreno hasta el 2020.